Algún día volveré mi amor a ser feliz contigo Te lo digo yo Me decían nadie muere por amor Con el tiempo ya verás todo se olvida Pero ahora que el tiempo ya pasó Tu recuerdo es más grande todavía Me decían sé valiente que el dolor no es para siempre Y un amor con otro amor siempre se olvida Es mentira, es mentira Hay amores que en la vida no se olvidan Es mentira, es mentira Pasa el tiempo pero deja una herida Es mentira, es mentira Algún día volveré a ser feliz Sé que este no será el fin de mi vida Pero siempre seguirás dentro de mí Tu nostalgia me hará siempre compañía Me decían adelante, deja ya de lamentarte Un amor con otro amor pronto se olvida Es mentira, es mentira Hay amores que en la vida no se olvidan Es mentira, es mentira Es mentira, pasa el tiempo pero deja una herida Es mentira, es mentira Es mentira, es mentira Pasa el tiempo pero deja una herida Es mentira, es mentira Es mentira, es mentira Es mentira, es mentira Hay amores que en la vida no se olvidan Es mentira, es mentira Es mentira, pasa el tiempo pero deja una herida Es mentira, pasa el tiempo pero deja una herida